hola rafael zapata mira soy francisco zanón mira un día vi en tu en tu en tu perfil vi una partida de ajadera en un tablero que había dibujado y estoy jugando en un torneo internacional que hay como unos 200 países y bueno estoy jugando muy divertido mira te voy a poner una partida la voy a subir a youtube para que tú la veas a ver qué te parece bueno yo tengo la yo tengo las negras vale él tiene las las blancas tira tiro vale una apertura bastante clásica no haciendo comentarios soy bastante malo así que pero me pareció que la partida era bastante buena para la colgaremos antes colgaba partidas de ajedrez internet hacía muchas y las colgaba allí había bastantes visitantes después por lo deje y mira caballos y la blanca también hace un caballo se va para atrás otra vez esto para mí es un fallo porque estoy protegiendo los primeros mientras él hace dos cuadras con el caballo no sé no sé qué nivel un día podríamos jugar si ya te diré si te interesa me lo dices ya te diré cómo tienes que hacer para conectarte en este programa y entonces podemos jugar podemos jugar la dama le clavo el caballo aquí la dama le clavo el caballo aquí se tapa bueno yo ese ese creo que es bastante para ganar pero fíjate mira ves la mirada del caballo pero no no me lo voy a comer me regala el árbol pero me parece que pero me parece que perder aquella torre de allí a ver no sé como si hay que comer por el río y ahora yo la tan jaque tendrá que que vale vale vamos a poner la torre y tira caballo aquí No sé, vaya, en fin, yo quiero que le maté al alfil para matármelo a mí, pero me parece que se equivoca. Yo lo saco. Él viene aquí, me sigue regalando al alfil. Se ve que no le gusta este alfil. Aquí ya me la topean dama por peón, jaque, y bueno, él sigue aquí, se piensa que se va a ir a vestir, pero yo creo que no. Me voy con el rey, parece peligroso esto, pero no. Mira, me regala al alfil, el otro. Jaque, jugada lógica, ¿no? Ya, se daba con el caballo. Y esta jugada es para estudiarla, porque aquí se queda ya con la dama, y creo que fuera de peligro con la amenaza que tiene de dama por caballo, pero me parece que no será la que hay. El jaque, yo aquí, parecía que tenía que escaparme por allá, por el lado de la izquierda, ¿no? Pero aquí no me va a poder hacer nada. Ya, ya no sabe qué hacer. Jaque, y ahí, pero aquí ya está perdido, ¿eh? Lo ves, tú ahora puedes estudiarlo. Si te gusta la cadera, yo creo que te gusta, porque tenías un tablero allí. Bueno, ¿cómo van los vídeos? ¿Qué? ¿Te los vas mirando ya? Ya te controlo, ¿eh? Es de los primeros, ¿eh? Que tuvimos amistad y publicaba el envolvimiento en jaque. Y ya, y ya está. ¿Vale? Ya, ya no, ya no... De los primeros, ya que mate, ¿no? Abajo es mate, aquí también es mate, y ya está. No sé qué te habrá parecido la partida, pero bueno, pues mira, esa te la digo, la dejaré colgada en YouTube, ¿eh? ¿Vale? Y a ver si podemos jugar. Mira, esto es la gdweb.net. Bueno, ya, ya, ya te explicaré tú, dime si te interesa. Si no, ya te diría, es muy fácil, es muy sencillo, es el mejor programa que hay en la web. Es fenomenal, de verdad. Ya te explicaría yo así, hablando por, por el, ese, ¿cómo se llama? Facebook ese, ¿vale? Venga, hasta otra, ya nos veremos por ahí. Venga, gracias, por si lo miras. Adiós, adiós. Adiós, adiós.